Muy buena, campeón. Hablo de Quilmes. De Quilmes. ¿Cómo es el nombre? Fernando, viejo. Bueno, saludos. ¿Qué vas a mostro? Mostro. Mostro, campeón. Ídolo. Enamorado, no sé qué. Feliz día del amigo. Estás matando, estás matando. ¿El alineado 1 quién está? Hola, sí, habla Marcelo de Mardesco. Sí, Marcelo. Sí, por primero, te quería felicitar por el programa. Gracias. La reconocha de tu madre. Bueno, muy amable. ¿Quién es? Sí, para felicitarlo por el programa. ¿Quién es? Gordo Pulte. ¿El alineado 2 quién está? Mario Albueno. ¿Qué dice usted? Bien, bien, para decirle que se va a atacar. Bueno, gracias. ¿Y quién es? Soy Leonardo de Flores. Y quería opinar, viste, sobre el tema de que sos un gordo pelotudo. Y quería saber otra cosita. Qué bien que tira la goma de tu señora. Lo estás matando. Me tomo la atención a partir de hoy. Esto va. Yo toda la noche, hasta las 4 o 5, me lo vean, hago zapping para que aparezca de resistión. De un día, que aparezca el tipo más insultado en la historia de la televisión. Es Johansson. Acá se dijeron muchas cosas, como el tema del tango 0-1. Y me parece que ese avión debería encontrar un destino. Y yo creo que bien podría ser que se lo meta en el orto usted. A la línea 1, ¿quién está? Hola, Ana. ¿Sí, quién es? Hola. Sí, señor. Sí, Diego. ¿Qué dice Diego? Pelotudo. Bueno, gracias. Por casa todo bien, tranquilo. Ahora en la línea 2, el otro voto de Dualde. ¿Por qué, Dualde? A mí me lo hace. Sí, sí. ¿Sí? No sé, gordo travesti. Cuénteme. No, que usted también se prende la fiesta. A ver, cuénteme. Sí, sí, en la fiesta entre tu pueblo y esta. ¿Eso, andame? En la fiesta entre tu pueblo y esta. Yo no me llamo nada. ¿Estás drogado? No, vos... ¿Estás borracho? ¿Vos no estás borracho? Yo, pues, sabés que a lo mejor sí de ver tanta cosa, ¿no? Quedátenes. Yo, yo, mirá, no, no te digo la... ¿Tenés frío vacino, no? Mirá, estoy re tranquilo. Gracias, querido. Sí, ¿quién está en la línea 2? Sí, cómo lo tiene, tiene una bonita. Yo soy Mario de San Cristóbal. Sí, Mario. Un gusto en saludarte. Me gustaría saber si el nuevo ministro de Trabajo fue compañero, es compañero. ¿Cómo es el tema? Creo que es Mario Alberto Clamarique. Compañero. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Creo que es Mario Alberto Clamarique. Sí, que fue... Secretario de Bordón. Después, tomame esta cámara, este camarógrafo, tomámelo. ¿Con quién hablas todo el tiempo? ¿Se puede saber? Todo el tiempo hablando. ¿Te podés quedar un poquito callado? ¿Puede ser vos y el director que dialoguen después? Gracias. Elanía 1, ¿quién está? Sí, buenas noches. Hola, Martín de Belgrano. Sí, Martín. Yo, cambiando un poco de tema, le quería preguntar a ver qué opinas sobre los jóvenes que recién se reciben. Y se van al exterior a buscar trabajo. Y quería saber lo que se rumorea, a ver si usted también se va. ¿Que yo me doy? Sí, a la reputísima madre que te pasó con el corazón. ¿Puedo hacer una crítica constructiva? ¿Cómo no? Me parece que da vuelta como un trompo. No, no sé por qué. ¿Por qué no se queda sentado un ratito? ¿Conocés un chiste? Es así. ¿Por qué? ¿Tiráte un pedo que los cachetes te aplauden? Yo creo que hay una cuestión. Sí. ¿Qué vale la pena? Chupame un huevo, pelotudo. Usted siempre es así de pelotudo. A veces mejor. Vos de esto hiciste un estandarte. No sé cómo fue, si fue casualidad, si lo pensaste, si lo sentiste. Yo estaba en aquel momento en P.I., una señal que ya no sale más, hablando de las encuestas. Bueno, pusimos 100 llamados en el aire, atendiendo sin red, como siempre. Ya estábamos pasados de los 100 llamados que habíamos dicho, seguía llamando la gente. El último se manda a Gordo y no sé cuánto. ¿La línea 2? ¿A mí me hablás? Sí, sí. No sé, Gordo Travesti. Termina el programa, reunión de producción, ¿qué hacemos, qué no hacemos? No eran nada. Se pusieron detectores de llamadas, sabíamos quién estaba llamando y dónde estaban llamando. Quiero felicitado por el programa. Y me parece muy interesante. Hace bastante tiempo que lo vengo viendo. Y que me podría haber entendido más rápido, Gordo la concha, tu madre. Bueno, esto es fácil. Ahora le vamos a dar el número de donde llamó este señor. Esta no es sola Susana, ni mucho menos, ¿no? No pretende tampoco serlo. Por favor. ¿Hola? Sí. ¿Es el 03564431146? No. ¿No es ese número? No. ¿Estoy hablando con Córdoba? No. ¿Tampoco? Bueno, perdóneme, gracias. No. Chao, gordo putz. ¿Qué es eso? Ahí está. Yo la verdad me sentaba a verte cuando te iban a putear, porque era muy gracioso. Te digo que era un show verte caminar. ¿Vas a hacer una crítica constructiva? ¿Cómo no? Me parece que da vuelta como un trompo. Este, no, no sé por qué. ¿Por qué no se queda sentado un ratito? ¿Conoces un chiste? Es así. Gordo, tirate un pedo que los cachetes te aplauden. Yo creo que hay una cuestión que vale la pena. Chupame un huevo, peloto. Lamento mucho los insultos que ustedes reciben de algunos irrespetuosos y maleducados que llaman a su programa y de manera cobarde, escondidos detrás de un teléfono, tratan de empañar su programa. Una vez más, felicitaciones. Roberto Antouche, de Paso de los Libres Corrientes. Gracias. En la línea 3, ¿quién está? Sí, buenas noches. Te habla Gustavo de Córdoba. Sí, Gustavo. Te quiero decir que te voy a quedar conchetum. Bueno, gracias. Renzis, como ya le he dicho muchas veces, saque a ese pelotudo que tiene ahí atrás. Me parece muy creativa la forma que empiezan los programas generalmente, aunque no estoy muy de acuerdo con la forma que lo hizo hoy, ¿no? Frente a un espejo. Eh, parecía un pelotudo. ¿Cómo le va? Parecía un pelotudo. Fue desgraciadamente recordado solo por eso, por la multitud. Pero Renzis tenía una visión bastante poco ortodoxa para la televisión común, para el discurso de televisión. Hola. ¿Quién es? Sí, gordo. ¿Te puede quedar quieto en la cosa? Sí. A favor de que te saquen del aire. Para decirle que se va a atacar a la reconcha de tu madre. Lo puedo. Me enamista de mierda, gordo y joveno. Gordo, gordo. Gracias. ¿Qué es el pelotudo? Usted es un chico de puta. Gordo, puta. Date vuelta que te la... Bueno. La reconcha de tu hermana, gordo. ¿Sabes qué José soy? No. José, el que te la puso hizo fue. Ese es un gordo hijo de... Bueno, gracias, gracias, gracias. ¿A qué te dedicás? Eh, yo soy gastronómico. ¿Qué sos gastronómico, qué sos? ¿Mosso? Sí, mozo. ¿Mosso? Sí, por lo que te escucho hablar, sos un fenómeno en todo lo que hablas vos. Sí, sí, sí. Y dejo muy buenas propinas. Eso te lo digo de corazón, ¿eh? No hablas con el corazón porque ustedes no tienen corazón. Bueno, tampoco agredas. No tienen corazón. No agredas porque no te pido otro cortado. Me gusta escuchar a todos. Y si sos mozo tenés que escuchar. Si opinas te raja. Soy irrespetuoso con los mediocres. Hablá. ¿Qué querés ser en la vida? Para mí no me falte. No, ¿qué pará, pará? ¿Qué te crees? ¿Que sos una vendedora de media? Voy a venir yo. ¿Y vos sos? Yo soy un hombre famoso de los medios. El más conocido. ¡Falazo! Sí, el que mirás vos, boluda. ¡Falazo famoso! Chau, tomátela, fuera. ¿Y el primero que suelta el respeto sos vos? ¿Sos vos? Poner a ese, que es bárbaro. ¿Vos enseñás a hablar? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que tengo gente bruta del otro lado. ¿Y a qué te dedicas? A mí de casa. No, yo con las amas de casa no hablo. Sacala. Hoy fui a Ezeiza. Fui a comer un asadito porque vivo en un edificio. No tengo parrilla. ¿Cómo vas a ir a Ezeiza a comer un asado, hermano? ¿Por qué no? Porque yo creo que los domingos hay mucha gente que se tara. Se desesperan, viste, para salir. Y van y se amontonan en esos comederos, en esos lugares, viste. Pagan el picnic, el recreo, viste. Hacen cola para mearme, cola para cagar, cola para sentarse, cola para ir a mojarse las patas. Pero no lo me digas así, papi. Si estamos todos... No, papi no. Yo tu papá no soy. Si no, no te... No, si, no. No, pero veis, ya estás en resentido. ¿Te das cuenta que merecés hacer cola en el baño? Chupame la p***. Este va a morir como electric, sí. El mencente estaba lleno de gente de todos lados. Era un cotolengo. Gente de Bursaco, gente de Florencio Varela, gente... Pero no puedo decir gente linda, gente más fea que la mierda. Gente que no pudiera las leñas, que no pudiera Mar del Plata, que no se pudiera a ningún lado. La gente es fea. Porque uno puede ser pobre, uno puede ser humilde, pero lo que no puede ser la gente es el grasa. Tenemos que hacer un programa para gente como uno, tenemos que hacer un programa para hablar de polo, tenemos que hacer un programa para hablar de croquet. No hay un programa en televisión abierta para gente bien. ¿Quién habla? Ojeda Alejandro de Salta. Ojeda Alejandro, ¿cómo te va? ¿Quién habla? ¿El Checopar Babi? ¿Cómo? El Checopar Babi. No sé quién sos. Yo tampoco quién sos vos, pero no importa, Ojeda. Estamos metidos en línea, quería hablar con Ángel, yo. ¿Con él estás hablando? Pero no sé cómo me metiste en mi línea. ¿Hola? Hola. ¿Con quién es ese hablar? ¿Con el Ángel? Sí. Ah, un segundito, ya le doy con él. ¿Hola? Hola. Ojeda, el Ángel habla. ¿Hola, Ángel? Sí. Ojeda de Salta, hermano Alejandro. ¿Cómo estás, viejo? Un aplauso. Mirá, Ángel, quería hablar tanto tiempo con vos, te estoy hablando de 2.000 kilómetros. Sí. La verdad es que antes te veía como un boludo, pero con las dos últimas cosas que hiciste con Maradona y con Ramallo, te felicito por tu programa, Ángel. Muchas gracias, Ojeda. Y esperemos que no se nos meta nadie en la línea. Un beso. Ay, vos sos un estúpido. No, ¿y vos qué sos? Un pelotudo. No, vos sabés que sos un estúpido agresivo. Yo no soy agresivo. Sos un imbécil. A mí me tienen las pelotas llenas. Y te merecés que te hayan matado los que te mataron por boludo. Me tienen las pelotas llenas. Y sabés una cosa, yo creo que habría que haber limpiado de gente de mierda como vos también. Que persigue a los homosexuales. Si fuera otro te sacan al programa de la radio. Y yo si fuera otro te voy a buscar y te bajo los dientes. Yo también te voy a buscar al teatro. Vení a buscarme. Y claro que te voy a buscar. Y si no venís sos un cobarde. Pero salí solo, ¿eh? ¿Cómo? Salí solo, no salgás contra el sofá. Pero sabés una cosa, vení y trae un forro porque después que te pego te violo. Tomás de Quilvestola. ¿Cómo andás? Bien, che, a mí me quedé un poco pensando con un chiste muy agudo tuyo del que se tragaba las feces. Sí. Y yo te, digamos, podría corregirte de la misma manera. O sea, tanto que hablás de filosofía y lees a Nietzsche, te comento que Nietzsche es la forma que se debe pronunciar y no Nietzsche. ¿Ah, sí? Nietzsche es como decir Kitsch, no sé. ¿Estás seguro vos? Te voy a decir, Navo. No, seguro. Pará, pará, te voy a decir por Navo. Averiguá. Ahí tenés apuntador. O sea, yo estoy solo y vos estás con tu pareja. Yo te explico una cosa, Navo. Esa única forma de entrar, decir que sos homosexual es tu programa. No, me parece que vos, vos, vos con esa voz entras a todos lados como homosexuales, no importa. Escuchame esto, hablando bien, no nos faltemos el respeto. Está bien. Porque cada uno hace con su trasto un trito. Bueno, no, 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 no. Yo me puedo bancar. No, 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 no. No, no, escuchá porque no te quiero sacar. Yo me puedo bancar que te la lastres, pero no que seas loco y tarado. Escuchame una cosa. No hagas... Hablá como un hombre, carajo. No me hagas enojar, eh. Qué hijo de... No saco. Hola, Bobby. Sí. ¿Cómo estás, viejo? Bien. Sí, no, primero yo voy a para felicitarte por el programa, es muy bueno. Y segundo, te quería preguntar, che, en serio, no, no está eternado para nada. ¿Quién, yo? Sí. Pero yo qué querés que esté eternado, hijo, yo soy la oveja negra de la televisión. No, yo lo que te digo es porque la verdad es que tendría que haber un rubro gordo pescado, ahí lo ganás de punta. Y a mí me van a dar un rubro que es público boludo. ¿En serio? Donde con gente como vos seguro que lo ganan de punta a punta. Además te digo una cosa. Vos sabés que... Pará, pará, dejáme hablar porque ya que sos gracioso vamos a hacer un... Soy muy gracioso, pero... Lo de gordo, lo de gordo boludo también me lo dijo mi mamá el otro día. Gordo pescado, gordo pescado. Sí, tal vez. ¿De dónde sacan estos estúpidos? ¿Qué tal? Seymann, Patricia Almagro, te habla. Mucho gusto, Patricia. Este, creo que los mismos que le pagaron a los senadores son los mismos que te pagan a vos. Porque sos un facho de mierda que te banca la CIDE. Cabrón, chao. Bueno, gracias. ¿Bueno, Feinman? Sí, ¿quién habla? ¿Perdón? ¿Qué pasa con los teléfonos? Buenas noches, Feinman, ¿habla? ¿Y qué tal, Feinman? Sí, ¿quién habla? Habla Alejandro del Palermo. Mucho gusto, Alejandro. Mirá, pero yo le quedo su hijo del fútbol. Muy bueno. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Nahuel. Nahuel. Sí. Te escucho, Nahuel. Eh, mirá, me parece que es un pelotudo. Eh, sí, no, yo opino que Menes se tiene que quedar porque vos sos un hijo de fútbol. ¿Y a vos cómo te consta el señor Rodrigo que se desayunaba con cerveza? Porque lo dijo él en una nota, señora. ¿Lo dijo en una nota? Lo dijo en una nota. ¿Tantas cosas y vos decís tantas pelotudezas? Hola. Buenas noches, Feinman habla. Hola. Hola. Sí, tengo 30 segundos. Sí, lo silba o lo aplaude. Feinman habla. Hola, Sorete. ¿Cómo te va, Soreteito? Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? Ese es su apellido, su nombre. Buenas noches, Feinman habla. Hola, Sorete. ¿Cómo te va, Sorete? Hola. Hola. ¿Cómo te va, Soreteito? Soreteito. Perdón, ¿nombre o apellido suyo? Buenas noches, Feinman habla. Hola, Soreteito. Sorete. Perdón, nombre, apellido, nunca sé porque nunca termino de hablar. Es muy feo hoy. Bueno, estás acá, sentadito. Y un tipo del otro lado, esta vez una línea telefónica que yo atendía en forma directa, sin ningún filtro. Te doy mi palabra de honor. Levantás como en tu casa el teléfono y te dice, Feinman, sos un hijo de puta. Buenas noches, Feinman habla. Te habla Alejandro de Caballito. Mirá, ¿sabés qué? Sos una quinta columna del periodismo más amarillo de la República Argentina. Yo creo que vos sos en realidad el periodista más hijo de puta del país. Yo volví a casa y me moría. Hubo un par de días que lloraba en mi casa. Hola, Andrés. Mucho gusto, Andrés. Mire, la verdad que son todos una manga de ladrones. Y la verdad me quedó algo, me quedó mal, que lo entendí lo que dijo este muchacho Marcelo. Perdón, ¿sobre qué? ¿Qué Marcelo? Habrá gente y conocé los perotudos. Muy bueno. Tu nombre y la pregunta, por favor. Julia Benitez. La pregunta, por favor. Quisiera saber qué siente él, el estar sentado frente a un resentido como es Majul. ¿Frente a un qué? Resentido. ¿Qué siente? Gracias por su pregunta. Yo soy Yolanda de Munro. Sí. Quiero decir que no estoy ni a favor ni en contra del señor Asís, pero me resulta un personaje muy interesante de escuchar. Pero esto va para vos, Majul. Muy bien. Que siempre te escucho. Muy bien. Sos una víbora insolente que tenés que aprender a hablar porque formás parte del chusmerío periodístico que quiere hacer el rating con tanta insolencia. Y es inadmisible. Tu nombre, por favor, y la pregunta para Gerardo Zofovich. Me llamo Leonardo y te quería decir que más allá de lo que pueda hacer el señor Zofovich, si soy yo o no, vos no tenés ninguna estatura para... Te va a dar vuelta 800 veces. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Sí, te escuchamos. Yo, Zofovich, no es tanto de mi devoción, ¿no? Pero vos, hermano, son muy pelatudos para preguntar. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por comunicarte. ¿No querés seguir que sigamos charlando? No, no, no. Esto no habla mal de mí. En una de esas habla mal de usted. Zofovich no es tanto de mi devoción, ¿no? Pero vos, hermano, son muy pelatudos para preguntar. Esto no habla mal de mí. En una de esas habla mal de usted. Tu nombre, por favor. Mal Díaz es mi nombre. Bueno, soy de Palermo. Sí. Quiero saber si el Checopar, su apellido Checopar, tiene algo que ver con este personaje donde le hicieron, bueno, varios escraches. Porque como tiene pinta de facho y habla como un facho y... Mirá, yo te voy a explicar una cosa. Quería saber, sí, bueno. Ya que me agrediste voy a tratar de imbécil. Ese era el Checolás. Yo te sugeriría que te remitas a aprender a leer y sepas algo más de historia y por ahí sos un boludo mandado. Es el Checolás. Yo soy de Checopar. Pero vos hiciste primer grado, hiciste primer grado. Hola. Buenas noches, ¿tu nombre? Roberto. ¿Rodolfo? Roberto. Roberto, ¿de dónde sos? De Constitución. ¿Quién es? Roberto de Constitución. De Constitución. Roberto, ¿cuál es tu fantasía? Te voy a decir, ¿cuál es tu relación con el cibersexo? Eh, mirá, preguntá a tu señora. Preguntá a tu señora. Sí. ¿No ves? ¿Te das cuenta vos? Cosa bonita. Sos un rubio divino, esos ojos. Esa cosa hermosa que tenés entre las piernas. Me volviste loco. Bueno, mi historia es con un amigo mío que empezó un día que fuimos a jugar a la pelota. Sí. Que me cayó el jabón y me enterró la batata. Comprate un gancioncillo de nata porque le digo un gancioncillo de nata que ya hablas hoy. Bueno, vamos a hablar de mitos. ¿Mitos? De mitos canos vamos a hablar. Que me haga coquilla con la patilla en la cabecita de mi pirulín. Ajá, ¿por qué? ¿No le podés decir al director que me haga un plano de abajo tuyo, estos que hace con la vela que me mata el bulto que tenés? Yo te doy un bello en ese pele divino que tenés. ¿Qué te dijo, Marcela? Agaché tu canaceta. Pará, pará, Lio. ¿Qué? ¿Es una cosa? Sí, sí. Me encantaría verte el culo y chuparte todos los pelos del orto. Te quiero conocer personalmente y hoy que llueve te quiero romper el culo y dejártelo rojo como un mandril. Bueno, muchas gracias. Lo lindo que el flaco dice, bueno, bueno, todas las propuestas le vienen bien, ¿no? ¿Cuándo estás viendo? Bueno, no, yo no fui infiel, pero la verdad que llamo porque, bueno, viéndote me dan ganas de serlo. Y, bueno, yo te vi en la segunda vez que te veo y me gustas mucho. Te lo debería decir, son muy lindos. Es muy incómodo. Ah, vos, ¿estás en pareja? Sí, estoy casado. Ah, bueno. Bueno, ¿puedo pasar por ahí, no sé, por dónde estás vos? Más que quieran los de Ana. Somos seis personas y la verdad que la pasamos muy bien todos juntos. Y digamos que los viernes, digamos, desde que está tu programa, nuestro programa es tener sexo global con vos. Me parece una persona muy linda. No sé cómo decirlo, no quiero sonar atrevido, pero... La palabra sería perversión. He dejado mi teléfono en producción, no tengo la gente en producción. Cosa de que si estás interesado en participar, no sé, qué orientación sexual te tengo. ¿Usted se atrevería a vivir una experiencia así? No, te cuento, soy cantado, soy heterosexual. Esto aquí no termina. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tu nombre? Patricia de Villaluro. Y bueno, me animé a comprarme un consolador y cada vez que te miro a la tele como que... No sé. Y bueno, no sé, me gustaría ver si me podrías enseñar a usarlo. ¿Qué quieres? Si te lo puedes ayudar. Si te soy honesta, Leonel, cada vez que te miro, no sé, me caliento, me gusta. Se excitan con cualquier cosa. Yo te paso a buscar por el canal, si querés. No. Lo usamos juntos. Te paso a buscar, decima que lo estás feliz. No, está bien, el programa termina a las 12, pero... No, está bien, el programa termina a las 12, pero... Te agradezco. Contanos esta experiencia cuando lo uses con tu novio. Contanos cómo fue eso. ¿Te parece? Pero es que tengo ganas de usarlo con vos. La cosa continúa. Hola. Soy Julieta. Julieta. Mira, yo te quería contar que, bueno, estuve con un chico que nos vimos tres veces y, bueno, yo quedé muy enganchada, sexualmente estábamos bárbaros y, bueno, quedé muy enganchada. Y este chico, bueno, se borró, habíamos quedado en vernos y, bueno, él se borró. Y, bueno, él sabía que ya estaba casada. Y, bueno, tengo una consulta. Alíbal, vos ibas a un boliche de la Costa Negra los viernes que... ¿Te acordás de una chica de Palermo que saliste tres veces? Bueno, digo eso. Qué bonito. Yo creo que me engañaba con Bolivar y vos también fuiste protagonista de una historia prohibida. ¿Te hacés eso de bonito? ¿Por qué no me la contás, la chica? Si vos sos quien yo creo ser, si vos sos quien yo creo ser, vamos a hacerlo claro. Yo creo que esto no da para más. Y la idea del programa no es hablar de mi vida personal, pero si vos sos quien yo creo ser, quizás la historia prohibida era de tu parte. Bueno, de más está decir que el tema del día de hoy son los orgasmos. Lili, ¿cómo estás? Hola, Lio. ¿Qué te pasa? Por favor, mírame, mírame. ¿Eh? Te miro. Mírame. Mírame, Lio. No, por favor. Ay, mírame, Lio. Vos querías saber que es un orgasmo. Vos querías saber que es un orgasmo. Ay, Lio. Te estoy viendo desde que empezó el programa. Lio. Ay, mi amor. Ay, ay, ay. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, Dios. Ay, Dios. No me mire con esa cara. Por favor, Dios. Por favor, patito. Patito. Patito, patito, patito. Patito. Ay, Dios. Ay, Dios. Perdóname. Bueno. Un beso grande. Gracias. No me cortes. No me cortes. Mírame, pero que... Mírame, pero que... Por favor. ¿Qué? Sí. Pero no te cuidas. No te cuidas. No te cuidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Me hizo llorar... Hola, buenas noches. Hola Buenas noches, ¿tú nombre? Nicolás Nicolás ¿de dónde sos? de olivos de olivos cuál es tu edad 19 años cuál es tu fantasía son varias las puedo decir las que quieras tengo un montón de fantasías ahora me encantaría estar ahí tirarte el banquete y que lo hagamos por ejemplo y esas velas que me están enfocando ahora me excitan yo ya no sé más qué hacer ya estoy desnudo tengo varias fantasías y esa vela me seguís enfocas me enfocan abajo y te juro veo tu bulto y no sé no puedo y siguen enfocando te juro ya estoy desnudo y no puedo no me puedo controlar se tiraría ese banquete a la misma esa cosa que tenés y la vez no por favor digan el camarógrafo que enfoque a otro lado y hay me enfocan de cerca te juro y encima no sé en un avión no se te pasa a buscar al estudio en plus de televisión no sé dónde queda pero no por favor te amo leonel un beso grande por favor chau hasta luego hola con el doctor de la rúa si yo señor soy del estudio del doctor cantalupi y lo llamo para ver si usted estaría interesado que nosotros nos hiciéramos cargo contra el canal que hizo esa borla tan ridícula el otro día como es el nombre que usted es cantalupi estudios cantalupi con c sí de que me el teléfono por favor como no le dejo el número si le dejo el teléfono yo con que hago 7 7 7 2 4 9 4 6 6 7 8 a ver pero no me sobra el número dividido 2 7 7 7 7 4 9 4 8 no le da bueno a lo mejor porque ese número todavía no está en vigencia pero de cualquier manera doctor yo lo voy a volver a llamar para hacer algo más concreto que usted me dé una entrevista y vemos si podemos hacer algo Muy bien Muy amable Gracias